Y suena su noche ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así Hoy tus besos me atrapan, luego me seducen con tu gran pasión Más al siguiente encuentro todo ya parece que se terminó Y quedo confundido sin saber quién eres, dime la verdad Dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Y suena su noche? ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Hoy, como un torbellino me tires y entregas toda tu pasión Yo, quisiera que nunca este hermoso momento puedas acabar Más, tengo que la magia y todo lo bello que vivimos hoy Hoy, todo fue mal y se solo tenía penas en mi corazón ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Bailando cumbia señores Y suena son ocho ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio